TAMBATITANIS ¿Quién es el TAMBATITANIS? TAMBATITANIS que su nombre significa gigante de tamba. Es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo titanosauriforme. Que vivió durante el periodo cretácico, medio. Hace aproximadamente, 111 millones de años. Durante el albiense en lo que hoy es Asia. Su nombre se debe a la localidad, donde fue descubierto. Llamada Tamba una ciudad ubicada, al noreste de Kasai, en Japón. De este dinosaurio se conoce, por solo 11 vertebras caudales y un hueso predentario. El TAMBATITANIS convivió con un anquilosaúrido, parecido al Hinchumpelta. También convivió con un Iguanodonto, parecido al Gonkpokwansaurums. Y coexistió con un tiranosauroide, probablemente parecido al Xionmanlon. El TAMBATITANIS estaba emparentado con sauropodos. Como lo son Agustinia. FUSUISAURUMS YOUNGYINGLON HIUTAISAURUMS AUSTRALODOCUS FUQUITITAN ASTROSAURUMS CHEAYUSAURUMS LEONINGO TITAN BRONTOMERUMS SIBIROTITAN TRIUNFOSAURUMS GANASAURUMS ARCARABIA ASTROPOCAUDÍA GIANXANOSAURUMS Y FRANCO POSEIDON Etc. ESPECIES SÓLO HAY UNA ESPECIE DE TAMBATITANIS TAMBATITANIS AMISITIARE EL TAMBATITANIS MEDIA 14 METROS DE LONGITUD Y PESABA 4 TONELADAS SUS RESTOS FUERON DESCUBIERTOS ENTRE 2006 Y 2010 POR LOS PALEONTÓLOGOS AERU SAEKUSA Y TADAIRU IKEDA EN LA FORMACIÓN INFERIOR DEL GRUPO SASAYAMA EN LA PREFECTURA DE HIYOGO ISLA DE HONCHU JAPÓN EN LA LOCALIDAD LLAMADA TAMBA ES DECIR QUE EL TAMBATITANIS VIVIÓ EN LO QUE AHORA ES JAPÓN FUE DESCRITO EN 2014 BUENOS CHICOS ESO FUE TODO POR HOY PUNTUEN Y COMENTEN Y SUSCRIBANSE SI QUIEREN ADIOS HASTA LUEGO TAMBATITANIS TAMBATITANIS